Y otro accidente de motocicleta deja a un fallecido y un herido en la Calzada La Paz. Es nuestro compañero Alfredo Mendoza quien ha dado cobertura. Zona 17, el inicio de la Calzada La Paz, bajo el denominado Puente de las Vacas, muy cerca del Puente Belice. Acá nos encontramos en una escena en donde una persona que viajaba como pasajero a bordo de una motocicleta ha perdido la vida. Su cuerpo yace sobre la cinta asfáltica. Lamentablemente no ha podido ser identificado, ya que no cuenta con documentos de identidad. Es parte de lo que nos han indicado oficiales de la Policía Nacional Civil quienes están resguardando la escena del accidente de la Calzada La Paz con dirección hacia el norte. Vamos a enfocar justo en la curva donde ellos perdieron el control. Aparentemente el conductor de la motocicleta, quien por cierto fue trasladado hacia la unidad de emergencia del Hospital Roosevelt, venía en esta curva. Ahora ustedes están observando que los vehículos van en sentido contrario, sin embargo es porque se ha habilitado un carril reversible. Venía en esta curva justamente cuando pierden el control, salen, colisionan contra el arriate principal que se ubica acá en este lugar. Posteriormente caen sobre la cinta asfáltica, presentando un cuadro de politraumatismo general. Afortunadamente el conductor resulta con algunas lesiones, algunos golpes y fue trasladado de inmediato hacia la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios, una persona de aproximadamente 30 años de edad. Sin embargo no corrió con la misma suerte el pasajero a quien transportaba debido a que perdió la vida de manera instantánea.